Recordando las más bellas páginas de nuestro cancionero ecuatoriano, claro que sí. Vamos a hacer escuchar este temita que se llama Mi Dolor. Vamos a ir. ¡Eh! Si comprendieras mi Dolor, ya no me llegarás a comprender. Si comprendieras mi Dolor, ya no me llegarás a comprender. Yo tendré que mi corazón, que la presenta como amor. Y no matará de ilusión, con tu cual yo eres amor. ¿Por qué no vienes hacia mí a curar mis penas con tu amor? ¿Por qué no tienes compasión, que me digas de este gran dolor? ¿Y por qué no puedo yo gozar las delicias de tu corazón? Por siempre te lo demostré, que la palabra con gran emoción. ¿Por qué no tienes compasión, que me digas de este gran dolor? Si comprendieras mi Dolor, ya no me llegarás a comprender. Si comprendieras mi Dolor, ya no me llegarás a comprender. ¿Por qué no tienes compasión, que la presenta como amor? Si comprendieras mi Dolor, ya no me llegarás a comprender. ¡Gracias por ver el video!